qué tal amigos youtubers mi gente que hoy manda tirando agua este reador y ya cheque dónde está el problema ok vamos a cambiar el reador y aquí está partido por el lado de arriba está tirando el antifreeze por arriba aquí lo voy a decir que lo que vamos a remover el travesaño este todos estos tornillos son puros 10 milímetros este es un honda civic 2005 2006 básicamente lo igual lo de todos vamos a empezar a es es mucho nada más no es tanto por los 10 milímetros quitar mangueras vamos a tirar primero el antifreeze la charola primero lo que trae que le quedó todavía abajo no dejen que se le caiga todo porque si no se va a calentar el carro aquí tienen una pequeña válvula o que no a veces en nuestro bueno menos acá se dice la mariposa en la mariposa está aquí del lado por abajo del radiador mero en el centro aquí como pueden ver no más la dan así la izquierda y para que abran y empiece a tirar el antifreeze ok para que si no se le salga todo de un chorro ahí se les haga el tiradero vamos a empezar aquí con esto y entonces a lo mal le voy a enseñar pues la pila de la batería se quedó hasta casi al final ya no grabé donde les pongo el el lleno el radiador con antifreeze y eso pero pues la instalación y la desinstalación si la hice y fue lo que grabé ok ahí está miren en un excelente para que no les va a quedar nada en los ojos y como les dije todos prácticamente es por 10 milímetros y mangueras que hay que quitar los sensores de los ventiladores también ok les voy a poner un poco rápido aquí el vídeo para que pues vaya un poquito más deprisa pero ese es lo que es el trabajo para quitar el radiador en el 2005 honda civic y este moto trae creo que el 1.8 no estoy seguro ya se ve rato que lo cambié porque se dañó creo que dieron un golpe en un banquetazo y brincó para arriba pegó en el en la orilla de la banqueta y ahí fue donde se abrió de arriba ok pues por eso que tenemos el la fuga del antifreeze y se está calentando sal está saliendo el humito por arriba del del radiador y esa es la razón por la cual lo está haciendo porque tiene la partido de arriba no lo mostré aquí en el vídeo donde está partido pero ahí está la donde está tirando el agua o el antifreeze ya cuando vayan a quitar y poner todo esto acuérdense de poner el antifreeze de un solo el que viene mixteado el de 50 50 ok el que ya viene preparado ya no tienen que agregarle agua níquid ni ni nada de eso nada más ya viene el que dice 50 50 y pónganle el del verde o del más barato que tengan ahí que quieran ponerle ese no hay problema me imagino acuérdense que este es un vídeo de entretenimiento si lo que hagan todos un mago responsable no soy mecánico profesional bueno fíjate que hasta eso sí sí creo que sí me gradué y tengo el título pero no he ido por él bueno aquí lo va a adelantar para que no estén aburridos y sea más rápido que entonces como les estaba diciendo ahí tiro ya es miren no es mucho lo que ya traía no se llenó ni siquiera bueno si se llenó la charolita está si está muy limpia y todo posible pueden volver a usar pero les recomiendo que lo reemplazcan nuevo ok después de aquí ya pues quitaron toda la tapa y el travesaño ahora sí ya pueden quitarlas las mangueras las líneas yo las quite todo eso porque hay más parte que salga libre el radiador ahora cuando compien el radiador este radiador también no lo entreguen no lo tiren porque hay que cambiar el otro radiador nuevo va a venir con partes más bien no viene con todas las partes y tienen que cambiárselas ustedes de este radiador viejo al otro radiador por ejemplo como la tapa está aquí que se ve de arriba hay que cambiar hay que cambiar el sensor de este radiador el sensor de temperatura al otro radiador también etcétera etcétera hay varias partes que hay que cambiar y los ventiladores también hay que quitárselos a este radiador y ponérselos al otro radiador que no viene con ventiladores ok pero ahí está miren ahí está hasta otro cable que se me estaba atorando abajo me tuve que agachar para sacarlo y también este pequeño cable de aquí miren de aquí enseguida como les dije saquen todos los brackets y los conectores con cuidadito pónganle al w 40 en el ubicador para que también así salga más rápido los estos piecitas de plástico porque se van endureciendo y se van deteriorando con el tiempo y pues ya se van acabando que acá abajo acuérdense que tiene más conectores no se les olvide quitarlos y de aquí se vamos a sacar radiador y a traer el rededor lo como alrededor lo creo que lo comprende lo rally vamos a comer todas las partes a traspasar las partes de éste hacia el otro que y con cuidado sacamos esa manguera y esa la dejamos ahí porque se me hizo más fácil dejarla ahí y acuérdense que más dejen en la misma posición esa manguera para que no batallen a la hora de quitarla o ponerla más bien porque es para poner esa manguera está un poco bueno me se me hizo un poco difícil y ahí para ponerla pero aquí también vamos a cambiar estos ventiladores para allá vamos a sacar el nuevo ventilador es el número de parte por si les interesa etcétera etcétera me compré mi boba está sentada a un lado bueno no es boba es un starbucks qué más le hice a este bueno aparte de ahí está el otro alrededor nuevo nuevecito miren pongan en la misma posición traten de poner bueno creo que no se hizo nada pero pueden poner una cobija abajo para que no se raspe y eso aquí está donde vamos a las pinzas para quitarla la manguera etcétera 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 ok también aquí a recuerden que como quiera la inspección en las mangueras porque a veces ya pueden estar muy muy viejitas y si las ven que están un poquito ya daña miren tiene que cambiar también esta extensión disculpen que las hayan interrumpido con lo de la manguera y con este acuerde que hay que quitar este y como les dije respald si ya ven que las mangueras están un poco ya deterioradas y una vez cambien todo porque así les va a evitar en el futuro que se les dañe una manguera o algo les va a evitar que vuelvan a quitar todo esto o que no hay espacio para poder quitar las mangueras cuando están puestos ok así es que háganlo de una vez ahí vamos cambiando esto recuerden de poner la manguera como les dije todo en orden hay que poner a cargar por los 10 milímetros como les dije y si pisi y así se lo ponen de esta manera se van teniendo la referencia y más fácil así como lo hice yo miren bueno en este caso este lo vea que estaba pasando él el otro ventilador pero hay que cambiar estos chupones y hay que cambiar el sensor citó que aquí tienen lo traen un tapón también metálico y común como es como tapón nada más pero pues ahí está miren ahí está déjenme ver que otra cosa esta cosita aquí va esos son los soportes la otra manguerita ahí está en el mismo como se dice en el mismo la misma dirección hay que poner lo que dejen les enseño aquí otra cosa los detalles estos este es el tapón que les digo ahí va entonces hay que poner todo como va y mira ahí está nomás hay que limpiar todo para que quede igualito porque si no van a andar batallando ok bueno pues los dejo y pues ya disfruten el resto del vídeo por qué no lo hice completo porque se acabó la batería lo único que faltó fue donde le eche le puse el antifreeze o la anticongelante y ya lo demás pues de como les dije ahí llenen los los demás hasta el nivel que debe de estar ok nos vemos por la próxima hasta la vista baby se hagan 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias.